Hola, quiero informarles sobre un programa que estamos iniciando hoy en el DIF de Perote que se llama Agua para Todos. Sumándonos al esfuerzo que está realizando el gobierno del estado a través de CAEP para resolver el problema de escasez de agua en los hogares peroteños, este programa consiste en dar un garrafón de agua por semana a cada familia, de manera gratuita. En esta primera etapa estaremos beneficiando a 500 familias, esperando en los siguientes dos meses llegar hasta 2.000 familias. Si te interesa ser parte de este programa, por favor contáctanos al DIF Municipal en el número 825-6223 o en nuestras redes sociales. Superar esta contingencia es trabajo de todos. En el DIF Municipal seguimos haciendo la diferencia. Quédate en casa.